Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara, la princesita, mi bomboncito de carne y hueso Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de un nuevo día más al canal Bueno, como lo habéis visto por el título, os traigo un unboxing Sí, y es un unboxing de Beauty Lala ¿Vale? Es una página web que había visto muchísimo por Instagram Gente que se animaba a comprar, que tenía un montón de promociones, que tenía un montón de productos De iHerb, de Meca y Revoluciones, Inscatrice, todo Y llevo tiempo resistiéndome, resistiéndome, resistiéndome a una paleta Y al final cuando he dicho, ya, Primor estaba agotada, Maquillaria estaba agotada Vi que en esta web estaba y he dicho, sí, vamos allá Así que nada, si tienes un poquito de curiosidad por saber ¿Qué es lo que me ha llamado para pedir a esta web? Quédate, que abrimos Bueno, deciros primero que nada, que si me veis, ¿vale? Es que he llegado a casa, me he puesto cómoda, ya me he puesto el jersey del pijama Me he quitado el uniforme y bueno Aitana me ha dado una tregua, la tengo por aquí, espero que no me arme ninguna Así que digo, bueno, voy a enchufar y a ver si me deja Tengo las tijeras preparadas y nada, en una bolsita Deciros que venía, ponía que el servicio de mensajeía era seguro ¿Vale? Yo la verdad es que seguro en mi zona La hora de reparto, como no hay oficina, oficina en Andía Como para decir, mira, si no me pillas en casa, déjalo Que ya paso yo por allí Lo tenía un poco difícil, así que al final terminé por poner la dirección del trabajo He puesto la dirección del trabajo Y así el chico que viene todos los días a traernos alguna cosa Pues de paso me ha traído esto y ya está ¿Vale? La cajita venía así Beauty Lala ¿Vale? La verdad es que es súper mona Es muy graciosa, es blanquita de cartón Pero los detalles pues también la verdad es que están graciosos Y bueno, deciros que tenía envío gratis a partir de 30 euros Y miras, miras y obviamente pues enseguida llenas el carrito ¿Vale? Viene con súper papel Luego viene tarjetita, muchas gracias por tu PED Esperemos que disfrutes con tus nuevos productos Para darte las gracias te regalamos un 10% de descuento para tu próxima compra ¿Vale? Así que la verdad es que es genial porque te motivan y te incitan a volver a pedir Y luego deciros que mirad como viene Viene todo bien embaradito Una piruleta que como la vea Itana Mira Ya la habito, ¿eh? ¿Quieres? ¿Sí? Mira, mira Toma Ay, que mina Así que me dejo un poquito Bueno y ahora vamos a abrir Lo primero que he ido es directamente a por eso Porque por la forma me he imaginado ya que es la paleta Viene con plástico de este pinocho Vale, pues vienen dos productos Vienen como un sobre de burbujas ¿Vale? Como si fuera un sobre ahí bien pegado Esto es de bolsita Y vienen dos productos Viene uno Que os lo voy a enseñar ya sin más rodeos Y es la de Algemercal La chocolate rose gold ¿Vale? Yo chocolates de estas Todas son preciosas Todas me gustan Pero solo tengo la chocolate caramel ¿Vale? Porque las otras Vean que eran colores muy neutros Muy de eso Y no iban mucho conmigo Soy más de llamativos Pero la verdad es que ahora en el trabajo que estoy Por el uniforme Por todo Voy un poquito más sencilla Voy tirando más de estos tonos Y esta Es que la he visto en un montón de reviews ¿Vale? Que es una Clon de la de Huda Beauty ¿Vale? Yo tengo Esta de los ojos No me digáis Cómo se llama Porque No Que me regala Luchi Un besito guapa Y decían que este era el clon de la otra He visto un montón de reviews Decían que tenía muy buena pigmentación Era genial Y la he visto Y la he visto Y me he resistido Se la vi a Juncal ¿Vale? Os dejo el canal por aquí Y al final también en la última review Que de clones y todo que hice Se la vi a Lily Guzmán Creo que es También os lo dejo por aquí Y ya dije Mira Ya Ya no puedo verla más Al final es que ya dije Bueno Viene en la cajita Os la voy a Sacar No os voy a hacer swatches Simplemente os la voy a enseñar sin premisa Porque Aprovechando que Domingo y lunes es fiesta Voy a ver si grabo luz Y Mi chico se queda con la Pek Y por lo menos me deja grabar Porque tengo dos paletas Que necesito Grabar los looks Y bueno Y bueno Unas de esta Es preciosa Y Buah Y las colores que tenía Es que Genial Palito que no uso Super espejo Que voy a tapar Y estos son los tonos Tiene Mates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mates Y 8 con Shimmer Brillo Metalizadas Preciosas Tiene rosas Tiene tono Oros Tiene Tiene luego las mates Son para tres sombras De transición Para bueno Y la verdad es que Esta paleta Creo que sí que Le voy a dar muchísimo uso ¿Vale? Por el tipo de maquillajes Y todo que uso ahora ¿Vale? Ya no llevo tanto azules Verdes, morados Y todo Entonces creo que Esta combinación Me chiflaba Y al final La cogí Deciros que Primero estaba agotada Maquillera también Estaba por 9,95 A mi me costó Creo que 8,73 No sé si es porque Había una promoción O al registrarme Ponías que Elegías Una marca Y sobre esa marca Te hacían siempre Un descuento No sé Yo elegí esta Y genial Y otro productito Que iba junto con ese Es Bueno Y el siguiente Pronto que os tengo Que enseñar Es este Es el corrector Famoso Famosísimo Que dicen que es Un clon del de Tarte Yo lo he cogido En el tono C3 ¿Vale? Y Porque por los swatches Que he estado viendo En internet Y todo eso En Google Es muy clarito Yo soy muy blanca Y si Ahora que estoy haciéndome Un poquito el tema Del contouring Si quiero iluminar un poco Entre que soy blanca Y si me quiero poner Uno más clarito Para iluminar un poco Pues como que No Creo que este tono Me va a ir bien Por lo menos Para cubrirme Aunque no me ilumine mucho Pero bueno Y Nada Cuando os hagas look Lo que haré es que Lo pondré a prueba Y así lo veis Vale Una bolsita Retirada Y ahora el otro paquetito Viene también con otra bolsita Vale Y venían dos cositas más Deciros que Os tengo que enseñar Estas sombritas De S En la colección Moonlight Edge Sombra en crema De tarrito Es la que es tipo Sombra Club de MAC Y si en un video Hace poquito Creo que Si Os la enseñé En el pedido de Primor Vale Es que estaba pensando Y digo Si si lo he subido Si os la enseñé Que me la había comprado Porque Alicia me la recomendó Que me ha gustado muchísimo Y la verdad es que Es una sombra Que como base La utilizo muchísimo Me gusta la tonalidad Porque esa sombra en sí Cualquier clon De los que han salido Me ha gustado Y encima Tenerla en sombra en crema Genial Me gustó mucho el texto Lo he estado probando ya Desde que compré la otra La he estado probando Me ha gustado Queda súper bien Como base Como sombra Solo para un día De estos rápidos Un look rápido Y así que nada La vi Y como son de estas De colección O no sé si en lineal fijo Pero que luego lo retiran Me he decidido Por cogerme otra Tenerla en la reserva Porque es un tono Que sí o sí Me encanta Y lo quería tener Y la última cosita Que os tengo que enseñar Son dos esponjitas De maquillaje Sí Me vais a matar Soy la loca De las esponjas De maquillaje Os tengo que hacer un vídeo Porque además Le hicieron una documento La otra vez Y dice Ay pero hace un vídeo Y digo Espérate que Tengo más en camino Sí Tengo más en camino Y ya os grabo Estas son de Couture Vale La Perfim Blender Duo Tienen dos formas diferentes Me llamó la atención Y es que aparte Se la había Almudena De Alma Blanca Forever Besito guapa Que el otro día La sacó en un maquillaje Que hizo con la Golden De Nuda de Too Faced Y creo que usaba Estas esponjitas Y todo eso Y cuando la vi Justamente en esta página Además tenía descuento Dije Esta marca Esponjitas de Eco Tools Yo no las he probado Así que al final Dije Va Al carrito Llegué a los 30 euros Creo que me gasté 30 con 50 Y Genial Os enseño un poco Aunque ya cuando Tengo que haceros una review Sobre mis esponjitas Porque tengo De todas las marcas Tengo la Beauty Blender Tengo una de Catrice Tengo una de Kiko Tengo la de Real Techniques Tengo la de Maiko La de Aliexpress Clon De la Blender Y ahora Me echo con estas Y tengo también Para empezar Que aún no he empezado La de Rihanna Vale Entonces Si Y la de Vanity Tools También Que a ver Algunas las tengo En productos acabados Porque Me han acabado destrozadas Tenía pendiente este vídeo Desde hace mucho Y las he ido acumulando Entonces os daré mi opinión Pero esta me causó La curiosidad Cuando se lo vi a ella De que es Con la forma De la Beauty Blender Vale Pero en vez de acabar En gotita de pico Tiene Clac Clac Como que le han hecho Unos cortes con guillotina Vale Y son como más planitos Y luego la de arriba también No sé si aquí en la foto De atrás lo veréis más Lo veréis mejor La otra es más chiquitina Más para corrector Más para hacer la zona Que está cuando haces así Para iluminar No sé Me hizo gracia Y bueno Maquillaje ya sí que me da el capricho Con la paleta Tampoco quería comprar Mucha más cosa de maquillaje Para llegar a los 30 euros Pero como esto Es una herramienta Que me gusta mucho Como deja la base y todo Y dije pues bueno La cojo Y la he cogido Los precios Los os estaréis viendo Los os habré puesto por pantalla Porque ya os digo que Fue un día Que mi chico estaba de noche Me pilló sola Me pilló así un poquito de Entré Vi una promoción Dije va voy a ver Que tal la web Y caí Así que la verdad Es que fue más Al tuntún Una de estas Rápidas Y los precios Los tendréis por ahí Que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Ya os digo Que viene todo Súper bien Embalado Todo súper Rápido Creo que lo pedí Nama Lunes Si Fue el lunes Por la noche Que era festivo Vale Y jueves Al mediodía Yo ya lo tenía En el trabajo Que es cuando Hoy jueves noche Lo estoy grabando Espero subirlo muy prontito Y la verdad Es que me ha llegado Súper rápido Y eso que creo Que es una web Que viene de fuera Y todo Así que la verdad Es que No dudo En volver a pedir Porque por 30 De los envíos gratis Tampoco es que Sea muy caro Y encima Si es de eso Que me da Por hablar con Liz Y pedimos A medias Mejor Así que nada Dejadme por abajo Vuestras opiniones Y habréis probado Las esponjitas Que tal la paleta Si la tenéis Si os sigue llamando Y no os habéis resistido Por aquí Nada Muchos besitos Y hasta el próximo vídeo